De Jacques Prevert, para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo gracioso, algo simple, algo hermoso, algo útil para el pájaro, apoyar después la tela contra un árbol en un jardín, en un montecillo o en un bosque, esconderse tras el árbol sin decir palabra, sin moverse. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse, no desalentarse, esperar, esperar si es necesario durante años. La prontitud o la demora en la llegada del pájaro no guarda relación con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro aparece, si aparece, observar el más profundo silencio, aguardar a que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar de uno en uno todos los barrotes, con cuidado de no rozar siquiera las plumas del pájaro. Reproducir después el árbol, cuya más bella rama se reservará para el pájaro, pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los bichos de la hierba en el calor del verano. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta es buena señal, señal de que podéis firmar, entonces arrancadle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Esta es la dichosa palabra. En mi homenaje particular este año hacia las letras, le ha tocado el momento a la número 20. En una temporada 20, pues creo que merecía la pena en estos 20 años llegar a la vigésima letra, vigésima letra del abecedario, evidentemente, que es la S, precisamente. La S es la más presente en todas nuestras palabras y en nuestro vocabulario, evidentemente por los plurales, ahí está. Y todos recordamos esa frase con la que nos enseñan un poco el sonido de la S, que es el oso sea, sea, cuando en realidad la S lo que hace es silbar. Muchos ven en este silbido el sonido de los reptiles y por eso creen que se viene esta forma de serpiente. Lo cierto es que hay muchas teorías sobre el origen de la S, pero digamos que la más certera puede situarnos en Egipto, donde representa un lago del que salen juncos. La evolución hizo que luego se redondeara. A mí la que más me gusta es una leyenda que sitúa la fundación de la ciudad de Tebas, donde Cadmo lo que hizo fue llegar y ver que esos habitantes no hablaban con palabras, sino que nada más siseaban. Y por eso agarró un reptil, una culebra, y le arrancó todos los dientes que tenía, que eran 16. Los plantó y de ella nacieron las letras. Eran 16, así que la S era una de ellas. La S sí toca los dientes al hablar, pero lo tocan todos, desde luego. No hay otra palabra, digo, otra letra, que no toque los dientes al ser pronunciada. Pero si decimos susurrar, si decimos cisear, si decimos aspirar, es una letra muy sensual, muy sinuosa. Y desde luego es mi preferida porque es la inicial de Titi. Buenas noches, Jessy Laura García. Vértigos del mediodía. Vértigos del mediodía es el nombre de la exposición que el pintor mexicano Daniel Lezama presenta actualmente en el Museo de Arte Moderno, allá en Chapultepec. El museo, por cierto, acaba de ser restaurado con la ayuda de los amigos del Museo de Arte Moderno y quedó flamante, muy, muy bonito. Ojalá puedan visitar esta exposición. Yo he dicho muchas veces que es un artista que me fascina, me perturba y que causa mi admiración. Y al visitar esta exposición, se expongan ustedes mismos al vértigo, a la fascinación por la vida, la muerte, el cuerpo, el sexo, el origen y los vibrantes jardines floridos, floridos de lo que los mexicanos, antiguos mexicanos llamaban el Xochitlicacán o el Xochitlalpan, este paraíso florido. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Según Juan Escoto Eriújena, que nació en el año 800, en la época que coronaban a Carlos Mac, uno de los más famosos teólogos y filósofos medievales, europeos, occidentales, él decía, el universo emanó de Dios y necesaria y seguramente regresará a Dios. Por consiguiente, cabe distinguir dos procesos. Uno de diferenciación de las criaturas y el otro de absorción en la divinidad. En el segundo, llamado deificación, todo lo creado, los ángeles, los humanos, el infierno, el diablo mismo, ingresarán dichosamente fundiéndose en el ser supremo. Entonces, la creación y el creador se confundirán y el tiempo cesará. Hola, soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues circula ya en las redes sociales una pregunta, pregunta para redes intentando atrapar con ellas la respuesta y dice, ¿al final de qué libro importantísimo se celebran los funerales de un domador de caballos? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como para que así la contesten de inmediato. De inmediato. Bueno, nos pide Jaime Robles hablar, por breve que sea, así dice. Es que la pregunta es amplia. De Damaso Alonso y Américo Castro. Pues sí. Bueno, por breve que sea, está bien. Yo me imagino, para no ser tan breves como nos está sugiriendo, que la pregunta tiene que ver con lo que los une a los dos, que los dos son dos importantes, muy importantes filólogos. Y ciertamente creo que la pregunta también insinúa que no hemos hablado lo suficiente de filología. Filología es el amor a las palabras, como dice su etimología, o el amor a logos, o por extensión el estudio también de los textos escritos para tratar de comprenderlos al máximo. Hay una definición de filología que a mí me gusta mucho, que da Nietzsche, si no me equivoco, en el prólogo a su aurora, que dice filología es el arte de la despaciosidad, de leer despacio. Que me gusta mucho porque además se une con algo que los psicólogos modernos llaman esta idea de pensar despacio, lo importante que es no pensar rápido siempre, sino también esforzarnos y pensar despacio. Y en cuanto a la filología española de España, pues creo que sí, casi no hemos mencionado, a lo mejor Eduardo lo ha mencionado, Laura no lo sé, a Ramón Menéndez Pidal, que es como el padre de la filología española, don Ramón Menéndez Pidal. Exacto, de la generación del 98, y profesor de Damas o Alonso de Américo Castro, de alguien que también debíamos mencionar más a menudo, que es Tomás Navarro Tomás, que es como el gran experto en la métrica española, en el arte del verso, y de Joan Corominas, que es el autor del diccionario etimológico que todos consultamos, que es como el gran diccionario etimológico. Que murió hace poquito, según yo. Ah, caray. No, yo creo que ya debe haber muerto hace tiempo. Pero no lo sé, la verdad no tengo idea. ¿Estoy confundiendo con Seco? No sé. Yo creo que el Manuel Seco sí murió hace poco. Seco. Pero Corominas es el del diccionario etimológico, en varios volúmenes, hay una versión más abreviada, y nosotros nos hemos nutrido muchísimo de ese libro. En su momento no pareció un proyecto tan, tan importante. De hecho, Américo Castro no quiso hacer el diccionario etimológico, y el proyecto acabó en Joan Corominas, que tampoco hubiera querido hacer un diccionario etimológico del español, sino antes de la lengua catalana. Pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Américo Castro contribuyó en el diccionario etimológico de Corominas, y todos ellos fueron alumnos de Menéndez Pidal. Y sí, esa historia y de las relaciones entre todos estos filólogos es interesante. De Américo Castro, tiene un libro muy importante que se llama El pensamiento de Cervantes, donde trata de ubicar a Cervantes mucho en las corrientes de pensamiento europeo del momento, sobre todo en la vertiente erasmista. Yo siempre digo que para leer bien el Quijote conviene también leer de una vez el elogio de la locura o elogio de la estupidez. Hay muchas versiones de cómo se traduce este libro de Erasmo, que es también muy divertido. Y bueno, lo que hace Américo Castro es eso, como leer con cuidado a muchos autores. Y no he leído sus otros libros, no conozco bien sus ideas, sé que fue un intelectual en su momento importante. Él nació en Brasil, a lo mejor por eso le pusieron a Américo, pero realmente se educó en Granada y fue alumno de Menéndez Pidal, como ya mencionaste, Laura. Y en cuanto a Damaso Alonso, pues también otro filólogo importante, fue director de la Academia Española de la Lengua, intentó modernizarla, aunque bueno, es como la iglesia, ¿verdad? Siempre intentan modernizarlas y ahí van, ahí van, ahí van. Bueno, al menos hizo acercamientos con las academias americanas, que no estuvo mal, como para hacer un buen comienzo, un primer buen comienzo. No, hizo muchas cosas buenas, la verdad estoy exagerando. Las sesiones solían ser cerradas, él abrió mucho las sesiones, realmente le dio vida a la Academia Española, que después han continuado, afortunadamente, otros directores de la Academia. Pero creo que Damaso Alonso también lo hemos leído en prosa, en forma muy importante, porque es el autor de una traducción, la más común del retrato del artista adolescente de James Joyce. A mí me gusta mucho esa traducción, es una gran novela, la versión o la traducción es de Damaso Alonso. Y Damaso Alonso es importante, sobre todo como poeta, y sobre todo, creo yo, o al menos a mí me parece, sobre todo memorable, por un único libro que lleva por título, un título que me gusta mucho, creo que es un gran título y que podría escribirse hoy, Los hijos de la ira, me parece genial, Hijos de la ira, y en particular por un poema que yo sí recuerdo haber leído en alguna entrada de la dichosa palabra hace ya algunos años, el poema se llama Insomnio, y es un poema, al igual que el resto de los poemas de ese libro, que de alguna forma captura bien el ambiente depresivo y opresivo de la España, de la posguerra civil. Ese poema debió haber sido escrito alrededor de 1939, 1940, ya con la Segunda Guerra Mundial en marcha, y es un poema que termina con unos versos que creo que recuerdo de memoria y me gustaría poder decirlos ahorita, donde termina con una especie como de reclamo a lo divino, y le dice, y dice Dama Solonso algo así como, y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se están pudriendo lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los altos rosales del día, las altas, las tristes azucenas letales de tus noches? Sí, Caput, porque es un gran libro. No se puede añadir nada más después de eso. Hijos de la Ira es un gran libro. Tiene otro que se llama Alma, por cierto, porque él luego tenía sus cosas. Voy a decir la dichosa palabra que buscamos, significa alegría intensa, empleando todas las vocales. Ahora sí no sé si quedó redactada en lenguaje estándar o no. Pues yo creo que sí. Ok. Ya lo veremos en el programa de la semana que viene. Ok. Ahí tenemos, Laura. Tenemos este libro de anagrama que fue premio herralde de novela después del invierno de Guadalupe Netel, que creo que con este título ahora sí ya se lanzó a la literatura en español y la conoció todo el mundo hispanohablante, lo cual me da mucho gusto. Incluso un invierno que no termina de acabar y que no da nunca paso a la primavera, sobre extrañamientos, gente que no nace en una ciudad y pues va a otra ciudad en busca de algo que nunca sucede, triángulos amorosos, en fin. Léla. Es buenísima, Guadalupe Netel. Yo la recomiendo muchísimo todos sus libros. Tenemos ejemplares también de Estefano Beni, La cofradía de los Celestinos, publicado por Ciruela y es una cortesía de nuestros queridos amigos de la cafebrería del Péndulo, un estupendo lugar para comprar libros y para conversar con los amigos, comer, tomar un carcicito. Y para ustedes, noticias de fin de siglo, para sumergirnos un poco en el México de fines del siglo XIX, con caricaturas y dibujos y fotografías y grabados, muy simpático editorial Tecolote Tecolote de Cristina Libura, María Cristina Urrutia y Claudia Burr. Claudia Burr. Bueno, nos vamos a una breve pausa en cuanto a nuestra presencia física, pero estamos aquí virtualmente esperando que ustedes también regresen. Soy Gerardo Herrera Corral, investigador en el Departamento de Física del CINVESTAP. Soy autor de varios libros de divulgación científica, entre ellos se encuentra el libro Universo, la historia más grande jamás contada, que fue publicada en la editorial Penguin Random House en su sello de bolsillo, en fechas recientes, anteriormente en el sello Taurus. La cultura tiene sentido solo en relación con nosotros mismos y es por eso una realidad inventada que desaparecerá cuando no estemos. Cuando el sol se apague, cuando las estrellas pierdan su brillo y la noche se extienda más allá de la alborada, no habrá más ecuaciones ni simetrías. El orden que encontramos se desvanecerá con el último aliento humano. Los resultados de nuestra creatividad y la gran construcción del universo que hemos hecho terminarán con el último latido. Con todo eso, existimos. Somos percepciones y sentimientos de un apiñado arreglo de átomos capaces de producir sueños. Asumimos un guión que le da sentido a nuestras vidas y nos oponemos al caos y a la decadencia ineluctable. Elegimos la apariencia porque es la única opción posible. Ordenamos el universo y con ello recreamos nuestro propio mundo en un acto sublime que nos otorga un lugar en la naturaleza. Y siendo así, tenemos la gran fortuna de sentir al sol golpeando nuestros párpados y tendremos también el privilegio de la última mirada, la mirada más completa, la más transparente, la que nos permite confirmar que somos parte de la historia más grande jamás contada. La ciencia también es cultura y la divulgación científica también es literatura. Un saludo a la dichosa palabra, a mis amigos conductores y a su auditorio. Creo que a Gerardo se le había olvidado decir dentro de su currículum que sobre todo es nuestro amigo y aquí le queremos mucho y le aplaudimos muchísimo todas sus obras y le agradecemos toda la labor que hace para divulgar la ciencia y para acercarla a todo el mundo. Así que un beso y un abrazo enorme, querido Gerardo, y que siga tu producción editorial sobre todo. Nosotros aquí seguimos, por supuesto, con sus preguntas, que agradecemos muchísimo que nos lleguen y que nos llenen de dudas, pero también de inquietudes y sobre todo de palabras aquí en la mesa. Esta, por ejemplo, nos pide hablar, en este caso Gerardo, otro Gerardo Trejo, de la filosofía y de los grandes filósofos de la historia. Bueno, eso es. Ni más ni menos. Eso es como para una temporada completa de la bichosa. Eso sí, aunque sea breve. Sí, debería haber puesto. Ahí sí aplica, aunque sea breve. Germán, ¿te avientas? Pues, bueno, yo que estudié historia, pues estoy medio obligado, como dice Laura, a decir algo breve, como dice Pablo. Bueno, decía Max Scheller, que por cierto es un filósofo de la historia, que prácticamente todo, todo filósofo, todo filósofo en alguno de sus aspectos tiene que ser un filósofo de la historia. Y también él agregaba que, bueno, como todos los seres humanos, pues tenemos una cierta conciencia y una cierta autocrítica y una cierta manera de vernos, ¿no? Todos, de alguna manera, somos filósofos de la historia, diría Max Scheller. La filosofía de la historia, digamos, ya como disciplina especializada, pues la encontraríamos, por ejemplo, según el gran Arnold Toynbee, otro filósofo de la historia, la encontraríamos cerca de la cultura europea en Ibn Khaldun. En Ibn Khaldun, este gran filósofo e historiador del norte de África, que es tunecino de origen, se podría decir que es probablemente el primer gran filósofo de la historia, digamos, en el sentido moderno, o sea, ya muy crítico, que analiza cómo escribimos la historia, cómo pensamos la historia, cómo se puede armar la historia, las crónicas antiguas, los anales, qué problemas tenían de objetividad, de creencia y de suposición y de falta de comprobación y de cómo todo pensador, todo filósofo está sumergido también dentro de una cultura y que todo pensador también tiene una intención, un deseo de creer y de construir algo, un poco como en la gran película de Akira Kurosawa Rashomon, que cada quien va a dar una versión en parte de lo que le toca vivir y de lo que él quiere representar. Entonces, el Fondo de Cultura Económica, por supuesto, tiene publicada su obra Prolegómenos de Ibn Khaldun, pero si nos vamos a la filosofía de la historia así en general, o sea, pensar si la historia tiene sentido y si la historia tiene un propósito, si la historia, digamos, todo esto, este universo y la historia de los hombres y las actividades humanas, individuales y colectivas tienen algún tipo de sentido, pues entonces nos podríamos ir hasta los orígenes de la humanidad y podríamos decir que los que empezaron a pensar en la India, en China, en África, que la historia era cíclica, que las cosas se repetían, algo que los griegos en general también creían, que pasábamos por etapas como infancia, juventud, madurez y decadencia y que este sentido cíclico se repetía eternamente, pues podríamos decir que todos esos pensadores que heredaron a todas estas culturas antiguas esta noción cíclica de la historia eterna, pues eran una especie de filósofos de la historia. Ahora, los griegos, pues por supuesto en nuestra tradición occidental, Herodoto, se podría decir que es el primer medio filósofo de la historia, pero Herodoto no trata de pensar en la historia como historia universal, sino trata de explicar la historia que le toca a él conocer y trata de criticar y de analizar y ser lo más objetivo posible respecto a explicar ciertos acontecimientos, por ejemplo, las guerras contra los persas. Ahora, en términos generales, pues podríamos hablar en la tradición china también hay algunos grandes filósofos de la historia, algunos pensadores, pensadores que Tzuma Chen, un pensador chino de antes de Cristo, pues ya es también en parte un filósofo de la historia y por supuesto en la tradición occidental podríamos decir que la verdadera filosofía de la historia en Europa se inicia con Vico, con Giovanni Battista Vico, un italiano y él es el primero que realmente empieza a crear como una disciplina de filosofía de la historia, de pensamiento sobre la historia. Lo interesante es que Vico es unos años anterior pero se traslapa su vida con la de Voltaire y Vico va un poco en contra del racionalismo de Descartes y de esta manera tan analítica también Descartes empieza a plantear algunas cuestiones sobre la vida social, humana y en cambio Vico cree que hay una parte todavía que nunca vamos a poder entender del sentido de la historia y del sentido del universo y de la vida del hombre porque Vico parte de un concepto teológico que nosotros no nos hicimos entonces en ese sentido siempre va a haber una parte misteriosa luego vamos a tener en Europa pues por supuesto Voltaire va a tratar de racionalizar la historia Kant la va a reubicar y va a generar algunos parámetros de referencia muy muy importantes Hegel va a empezar a tratar también de hacer una historia sistémica increíblemente influyente Marx es otro gran filósofo de la historia indudablemente y por supuesto después de Marx Leopold von Ranke es un gran filósofo de la historia también y un pensador que enfoca ya la historia y critica la historia pues para todos los grandes pensadores de fines del siglo XIX y principios del XX y uno podría decir pues que casi todo pensador Heidegger antes Herder por supuesto hasta Jean Paul Sartre podríamos decir Jung Carl Jung tiene un libro que se llama Lecciones sobre la historia universal que han pensado qué sentido tiene todo esto qué sentido tiene la historia y qué sentido tiene también y qué de qué manera escribimos la historia y nos la contamos yo incluso diría que hasta Emil Cioran este por cierto compañero y amigo amigo de Ionesco y amigo de Mirce Leade él escribió un libro también fabuloso que se llama Historia de Utopía y es un gran es un gran filósofo también y pues es demoledor muchas de las cosas que dice yo añadiría si me lo permitieras sí, cómo no la idea también de Aristóteles digamos como la idea teleológica de Aristóteles esto de preguntarnos si las cosas tienen sentido no solo la historia es como muy del pensamiento de Aristóteles con una enorme influencia en la Edad Media porque Aristóteles realmente creía que todo tenía un sentido que incluso la naturaleza que todo apuntaba hacia algo digamos es siempre completamente teleológico eso es lo que significa teleológico tele de más allá de lo lejos del final del final de proyectarse hacia lo lejos y mencionaría también a Tucídides la diferencia digamos entre Herodoto que como dijiste es considerado el primer no el primer filósofo de la historia sino el primer historiador de Occidente pues es que Herodoto como que le interesan los hechos extraños dice que va a hablar de los persas pero se encuentra se pierde hablando de los egipcios y le interesan las alturas más largas y como los extremos de la realidad y lo más llamativo de la realidad y en cambio en Tucídides lo que tienes es como una reflexión profunda de las causas que provocan lo que él se va a contar obviamente Tucídides no intenta hacer ninguna historia universal completa ni nada se enfoca en la guerra del Peloponeso pero lo que es muy interesante en Tucídides es que él sí hace una reflexión de los hechos al contrario Herodoto es el primero que dice vamos a narrar esto vamos a averiguar las causas por qué sucedió esto y es más él es sumamente pesimista porque incluso dice y esta historia los hombres no aprenden de la historia y va a repetirse incluso todavía hoy con el ascenso de China como poder mundial tú hables The Economist o cualquier revista importante Financial Times lo que sea muchas veces mencionan la trampa de Tucídides Tucídides dice cada vez que una potencia emerge que hay un nuevo poder emergente importante va a entrar en conflicto con el anterior eso ya es una filosofía realmente de la historia importantísima de la dinámica y todavía hoy insisto se habla de la de si va nuestra civilización hoy va a ser capaz de eludir la trampa de Tucídides aludiendo al hecho de que China se está convirtiendo en una superpotencia y ya hay una superpotencia y a ver si logramos evitar ese conflicto esa es la trampa de Tucídides y a mí me parece de una lucidez increíble para alguien que estaba escribiendo pues siglos antes de Cristo bueno es que es muy ambigua la pregunta porque cuando dice los filósofos de la historia pues se refiere a filosofía de la historia o los filósofos que han vivido a lo largo y habría que hablar de la filosofía hoy en día que también hay una corriente totalmente nueva igual que la filología de ahora que podríamos mencionar o la filosofía de lo que sucede o de lo que se escribe de lo que se escribe ahí les va una pregunta ¿qué tan alegres están hoy con la dichosa? y súbanle dos rayitas más a la intensidad y emplento de las vocales eso esa es nuestra definición de hoy para que se lleven libros bueno tenemos algo que me interesa muchísimo también el diccionario López Velardiano de Marco Antonio Campos para que conozcamos muchísimo más de López Velarde está dedicado a Gabriel Saíd y Alfonso García Morales dos magníficos López Velardiano si tiene entradas como esta de Idilio yo no sabía que había leído que López Velarde había leído con tanto cuidado el Idilio salvaje de Manuel José Otón por ejemplo el diccionario López Velardeano una cortesía de la UNAM se me antoja y bueno yo realmente me da me da mucho gusto porque incluso con muchos de mis alumnos he estado recientemente desde que empezó la pandemia elogiando a los estoicos los estoicos estos grandes filósofos de la antigüedad clásica griega se están como poniendo de moda verdaderamente se están poniendo de moda de nuevo incluso este libro que estamos obsequiando es un best seller del Wall Street Journal y Ryan Holiday y Stephen Hanselman se han lanzado se han atrevido como quien dice a actualizarnos a los estoicos vidas de los estoicos es un libro editorial océano increíblemente recomendable y de veras nos puede ayudar a orientarnos en esta época de reconfiguración del mundo y como dice Pablo de una crisis evidente también de la historia nos estamos ante un mundo incierto y los estoicos nos pueden ayudar individual y colectivamente muy recomendable bueno y también tenemos de Amparo Dávila un clásico de sus cuentos muerte en el bosque cortesía del fondo de cultura económica en la colección 21 para el 21 pues si les gustaron estos libros y si se los quieren ganar empiecen a practicar esa alegría intensa esa que se practica y se expresa con las cinco vocales y les vamos a dar unos minutitos en este corte para que nos escriben qué palabras se esconden detrás de eso hasta ahora continuamos aquí en la dichosa palabra con preguntas de nuestro culto público como esta de Rosa Jiménez no sé por qué me dan ganas de decirle Rosita Jiménez pero no lo haré Rosa Jiménez nos pregunta esto cuál es el origen de la palabra verso no en poesía sino en palabras como universo metaverso o multiverso es decir pues más como un sufijo casi o como una partícula que como palabra pues como una raíz que de hecho te voy a decepcionar mucho Rosita Jiménez porque tienen todo que ver es decir vienen de lo mismo es el participio pasado del verbo verteré y que también tiene que ver con versare que es cambiar girar darle la vuelta y en realidad en el verso que creo que ya hemos hablado aquí de esa palabra es una línea es una fila y cuando llegas al final del verso lo que tienes que hacer es girar es decir como un surco que va girando eso es lo que más o menos tiende a decir esa etimología en el caso de universo metaverso multiverso pero también en adverso en perverso en converso en tergiversar en un montón de palabras también está esa idea de cambio de vuelta de giro de aventar también pues en el caso del metaverso es más allá entonces es más allá porque estás este universo por ejemplo es uno y todo lo que le rodea que es un poco complicado decir eso pero en realidad es eso el universo es absolutamente todo en el caso del multiverso es toda esta idea de universos paralelos donde no me pienso meter porque es complicadísimo pero tiene que ver con toda esta variedad de universos que pueden darse dentro de una realidad y en el caso del metaverso que ahora se habla mucho en tecnología sobre todo pues tiene que ver con un mundo virtual en tres dimensiones o en tercera dimensión donde uno puede acceder a cosas que van más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos es pregunta nada más es marca registrada ¿metaverso? no sabes pues no sé si ahora el señor Zuckerberg lo ha querido hacer pero pero digamos es famoso por su empresa es famoso porque Facebook ahora se convierte en meta igual que todas sus empresas que están ahora porque lo que quiere hacer es llevar más allá la realidad virtual la realidad virtual como la tenemos ahora entendida es esto que te pones unas gafas enormes y entras como en un espacio donde tú puedes interactuar con lo que vas viendo ¿lo has hecho? yo no lo he hecho yo sí es alucinante es alucinante alucinante has jugado ping pong seguramente no no nada más me los puse unos minutos y además casi que te tienen que agarrar porque pierdes la noción de tu propio espacio cuando lo de Iñárritu fue lo de sangre y arena esto que te hacían sentirte como que pasabas la frontera entonces tú eras un migrante que era detenido por la policía te metían en un salón muy frío es horroroso y te pones sí yo nada más me senté lloré pierdes la noción de tu espacio real porque tus ojos todo te dice que estás en otra parte es una cosa muy loca hay una película a mí ahorita estoy perdiendo el nombre pero hay una película justamente que se trata que en el futuro muy famosa entre los adolescentes que en el futuro todos están jugando al mismo juego y todos están en sus casas y todo y se ponen estos lentes pero dentro del juego como ahora los juegos de computadora todo el mundo son personajes son personajes y están jugando ahí y disparan y todo y estás en tu cuarto y estás ahí moviéndote bueno eso ya existe ahora porque puedes ir a conciertos con gente que está en su casa por ejemplo asistir y estar al lado de tus amigos aunque vivan en otro lado yo lo que querría es un poco traerlo al tema de la literatura que es lo que me interesaba porque leí hace poco un artículo de Andrés Pedreño que es economista y que ha hecho un todo una empresa de inteligencia artificial que lo está llevando mucho a las humanidades y lo que él plantea que me parece que es un debate que en algún momento se va a empezar a dar y que me parece que va a ser muy polémico porque va a abrir toda una caja de Pandora es el metaverso es decir toda esta realidad virtual llevada al campo del libro el libro como hoy lo tenemos por mucho que le queramos meter tecnología en realidad seguimos muy estáticos con el texto que estamos viendo en pantalla en el papel lo que sea pero más allá del hipertexto de establecer un vínculo de ver los significados de agrandar la letra sigue siendo el mismo contenido y él un poco lo que plantea es que tal que el metaverso ahora pudiera por ejemplo leer libros interpretarlos y relacionarlos con otras artes que tú estuvieras leyendo un libro que habla un poco de música o que ha habido una representación teatral que tenga que ver con ese libro y que empiece a aparecer decorados que empieces a escuchar la música que empieces a tener más sensaciones a partir de ese libro porque están ahí nombradas de alguna manera entonces él dice si esto se va a poder hacer esto va a ser una realidad no tan lejana porque bueno la inteligencia artificial de los años 90 para acá ha dado un boom impresionante y tiene que ver con la inversión de dinero de empresa privada por supuesto pero qué tal esa manera de interpretar los libros que nos impide un poco ser nosotros los creadores de esa interpretación de esas emociones de esa imaginación que es un poco lo que se defiende con la lectura que te dan el caso de la novela los ensayos no tanto pero que te puedas ir no sé a una biblioteca que te puedas ir a un tiempo pasado y entonces visitar Alejandría que te puedas ir a la Feria del Libro de Guadalajara y en lugar de que dure nueve días la extiendas a todo el año porque quieres tener una conversación con Albert Einstein estoy diciendo cosas que dice Andrés Pedreño en su artículo no quiero que pero ya va a haber algo construido van a ser como los juegos de computadora hay algo que hay que pregrabar hay un mundo pregrabado hay un mundo hay un lenguaje por supuesto informático que hay que hay una lectura hay que programar eso pero hay un cuento se llama cine también sí sí no porque ahí tú estás dentro de la propia película o sea no estás viendo algo que tú eres ajeno se acaba la película y se acabó tú decides dónde ir tú decides qué hacer tú decides cómo interactuar con todo lo que se te presenta no hay un guión no hay algo predefinido a pesar de que sí puedas entender que está todo aquí pero tú decides irte por allí o irte por allá o irte por allá si le eres esto o qué preguntarle a alguien entonces siento que ahí se abre un campo que creo que sí habrá un debate sobre eso que parece interesante porque creo que va a transformar mucho la literatura tal y cual la hemos conocido durante siglos que es el autor me está dando un texto me está dando una historia y yo la interpreto a mi manera y hago con ella lo que quiera pero en este caso me están dando mucha información a pesar de que yo pueda tener cierta autonomía y cierta libertad para elegir me están un poco destrozando yo siento esa historia yo soy un poco escéptico porque recuerdo el CD-ROM que también prometía eso muchas tecnologías de hecho ni siquiera estoy seguro de que eso vaya a funcionar que realmente Facebook vaya a tener un gran éxito con el metaverso pues todo está por verse quizá no en el futuro inmediato pero recuerdo muchas tecnologías que prometieron muchísimas cosas y al final pues volvemos a nuestros libros decía Woody Allen que si con esto de la 4D las sensaciones y todo eso dice si siguen desarrollando todo eso van a descubrir el teatro puede ser no pero yo creo que quien sabe hay un cuento de Bradbury muy interesante donde los niños se meten a un videojuego que es una especie como del metaverso entonces los niños van eligiendo cosas y es impresionante porque son el diálogo de los papás que van a la habitación de los niños y al final acaban comidos por los leones los papás porque ese metaverso se vuelve eso es el metaverso eso que está en ese cuento de Bradbury no me acuerdo como se llama que te lo crees tanto que terminas viviendo una realidad está creo que en crónicas marcianas o en el hombre ilustrado no me acuerdo cual de esos dos libros o en remedio para melancólicos en ese creo que no pero o en las doradas manzanas pero no creo que tenga que ver con sustituir al libro sino como darle otra dimensión otra capacidad el libro electrónico se ha demostrado que ha venido a sumar a sustituir yo creo que si se parte de eso de que yo sí creo que perfectamente va a suceder y a mucha gente le va a gustar yo creo que puede ser estoy pensando en voz alta puede ser un poco como la música o sea ahora tenemos muchísimos videos y gente que quiere ilustrar ilustrar la música por ejemplo pones Sherezada Rimsky Korsakov y empiezan a ilustrarla y puede ser algo muy interesante pero evidentemente la obra se hizo para escucharla solo no con imagen esa se llama ópera sí claro no con imagen yo vuelvo a que en la realidad uno es el protagonista nos vamos a la hoy mucho universo mucho universo desde Gerardo de Corral hasta lo que acabamos de ver y me acuerdo de lo que decía tu tocayo Eduardo Torres el personaje de una novela de Monterroso lo demás de silencio decía pocas cosas como el universo esa era su definición de universo bueno vámonos con la dichosa palabra de esta noche afortunadamente la definición es muy breve alegría intensa empleando todas las vocales tenemos para ustedes las cinco vocales tenemos para ustedes este libro extraordinario de Lord Byron el Don Juan de Historia del Lectorum por supuesto esta es una versión en prosa el original está en verso y decía Kenneth Clark el director exdirector de la National Gallery de Londres este gran crítico historiador del arte decía que el Don Juan de Byron es probablemente el más valorado por los críticos la más valorada obra de Byron o sea que es la mejor poesía y él comentaba que Byron se había hecho famoso por su mala poesía y que desgraciadamente el Don Juan no se leía y que era precisamente lo más alto lo más excelso de la obra de Byron en poesía en inglés para ustedes en el editorial lector bueno y también tenemos una antología personal de Francis Meestries Meestries antología personal publicada por la UAM su título es La espuma en la arena una esperada antología además una edición preciosa y de CitClick tenemos Matilde Aguijón de Alonso Núñez y Natalia Hankusky la reina de la acentuación se podrán imaginar que tiene que ver con enseñar otra vez las reglas de acentuación de esta manera muy lúdica muy divertida Matilde que es una abeja le llama aguijón a la tilde y bueno pues canta y demás a mí me gustaría destacar que este libro tiene hojas intonsas todos los acentos en su lugar seguramente haremos una pausa para ir con nuestros valientes y dinámicos patrocinadores volvemos este es nuestro último programa de la temporada regresaremos en septiembre queremos agradecer al staff de canal 22 al equipo de producción las editoriales que nos obsequian los libros y revistas y al público más para acá córranse córranse vayan entrando suban suban aquí hay público nuestro que está viniendo aquí está nuestro staff para que vean que si lo hacemos en vivo muy bien si ustedes notan que alguien falta sin ellos sin ellos no estaríamos aquí muy bien si estaríamos pero más solitos la solitaria palabra los que están atrás esperamos gracias a todos gracias a todos ahora si literalmente son los que están atrás gracias a todos gracias feliz de ganar es como cierre de campaña exacto adiós seguimos aquí nos pregunta Pablo Hernández que tiempos aquellos no nos pregunta eso Pablo Hernández nos pregunta que si podemos hablar sobre Rodolfo Usigli bueno Rodolfo Usigli es el papá de Alejandro Usigli que fue compañero mío de la prepa y que hacía teatro junto con Pablo de Castro y eran buenos actores José Emilio Pacheco dice que Rodolfo Usigli es el dramaturgo de la revolución mexicana y efectivamente lo es es un personaje realmente muy muy interesante yo no conozco mucho de su obra conozco solamente el gesticulador que es una obra que este que quisiera ver si se atreven a ponerla actualmente porque está muy buena en su momento la quitaron porque es una obra sobre las cuestiones del poder y los líderes y esto él digamos que es contemporáneo del grupo de contemporáneos y mantuvo ahí algunas polémicas muy fuertes sobre todo con Salvador Novo y Villa Urrutia es curioso Villa Urrutia perdóname no Villa Urrutia era de los escenógrafos del gesticulador junto con Agustín Lazo del estreno ah de cuando se hizo tuvieron amistad ya no sé cómo se pelearon cuéntame no no se pelearon quien más se peleaba era con este con Novo agarroncitos agarroncitos incluso hay ahí una entrevista que cita este Pacheco que dice que cuando regresa Gabriela Mistral después de un tiempo dice oye y cómo está Rodolfo Sigle peleado con medio México dice no 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 ya ha avanzado ya está peleado con todo México está con Amalia Castillo Ledón por cierto ahí en esa entrevista y era muy polémico ¿por qué? porque escribía sobre teatro y era una época esos cuarentas que era había grandes debates meterse con los actores con la escenografía con todo eso actualmente eso está muy apagado realmente no sucede menos ahorita pero el teatro va resurgiendo ahora el gesticulador es una gran obra de teatro pero tiene una novela que es ensayo de un crimen y esa a mí se me hace una novela magnífica una novela muy contemporánea muy interesante es de es de crímenes y detectives y todo y aparece ahí México aparece los el Zambos Lady Baltimore cosas que que van cubriendo pues el imaginario de una ciudad muy muy frescamente muy muy vigorosamente además tiene un gran humor el personaje central de esa novela es un personaje interesantísimo o sea muy raskolnikoviano sin el azote y el autodiálogo de raskolnikov pero sí con una barbaridad su película creo que la bueno Buñuel no cualquier y acabó peleado con Buñuel también según entiendo Eduardo no le gustó la adaptación del ensayo yo creo que sí no sé ahí sí no sé y sus poemas solamente hay una edición que hizo la UNAM que se llama algo así como conversación desesperada con prólogo de Pacheco curiosamente estaba yo viéndola una vez y ahí estuvieron cuidando la edición Pablo Mora que ahora es el director de la biblioteca de la UNAM y este y Pedro Serrano que es un gran poeta y ahí era estaban en esa acción tan bonita como lo de de la edición en esa cuestión de la edición entonces como poeta como poeta lo lees mira como poeta no lo sé abarcar no le encuentro el estilo y además tiene muchos poemas polémicos es decir en donde se burla de tal en donde felicita a Alfonso Reyes es decir hay muchos poemas como de vida social como de ocasión y los otros son poemas pues más o menos este amargos no lo suelen integrar en las antologías de poesía mexicana no lo integran en la de contemporáneos precisamente yo creo por eso pero es es lo que pasa con muchos grupos generacionalmente son el grupo pero ya analizándolos no tienen mucho que ver ahora el teatro durante época de contemporáneos si fue muy importante la mayor parte de la obra editada por el fondo de Villa Urrutia es teatro y ensayo lo de poemas llevará como 50 páginas es muy poquito y Villa Urrutia sus obras siempre fracasaron no tienen no era un teatro que le llamaban de cámara yo diría que era de recámara porque era muy chiquito y participaban dos actores un teatro muy psicológico el tipo de novelas que hacían como para el teatro Santa Catarina tipo de Santa Catarina no bueno ahora existe el microteatro donde vas a una casa y hay en cada habitación hay distintas obras claro es como ese tipo de pero está la sala Villa Urrutia que es muy grande la sala Villa Urrutia es muy grande y bueno mejor haces un macroteatro con los propios actores de tu casa con el metaverso con el metaverso bueno yo creo que la vida de todos nosotros es un teatro también ahí en la casa bueno yo no realmente hace mucho que no voy bueno la vida es un teatro lleno de sonido y furia etcétera bueno tenemos que irnos nuestra pregunta de redes al final de que libro importantísimo se celebran los funerales de un domador de caballos por supuesto la ilíada de el señor homero nuestra dichosa palabra del día de hoy alegría intensa empleando todas las vocales euforia y así estamos nosotros eufóricos de estar aquí con ustedes y Pablo Laura Eduardo Germán y todos ustedes que hacen este programa y a todo el equipo muchísimas gracias nos vemos la próxima semana por acá chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!